Hola, yo soy Andrea Arbeláez, soy comunicadora organizacional, soy mamá y soy una apasionada de la mesa, de la buena compañía, de compartir en familia, yo trabajaba en hotelería, en turismo, tenía restaurantes en Bucaramanga y en Barranquilla y con el tema de la pandemia migré todo mi portafolio de trabajo y me vine a trabajar a Medellín. Bueno, yo creo que todo empezó cuando estaba muy pequeña y mi familia era como la casa donde se reunían todos los amigos, mi hermano llevaba a sus amigos, yo llevaba a mis amigas y yo me di cuenta que mi papá y mi hermano eran muy fuertes en la cocina, hacían las mejores recetas y mi forma de aportar, que veía que mi mamá también lo hacía, era ser como una muy buena anfitriona, entonces desde muy pequeña empecé a ver cómo lo podía hacer, empecé a estudiar, hice bastantes cursos, me gusta mucho todo, como desde la estética, de lo que se ve bien, de lo bonito y ahí empezó todo este proceso. De estar tanto tiempo con mi familia, con amigos de compartir tanto en la casa, me di cuenta que lo más importante para mí no era aprender a cocinar, sino que lo que realmente me gustaba era que todo se viera estético, o sea, mi combinación al cocinar con los colores, las fusiones de las texturas de la comida, cómo se veían al emplatar y de ahí empecé como un proceso de lo que de verdad me gusta en la cocina, de lo que de verdad me gusta poner en la mesa y cómo me gusta cocinar, con los pequeños detalles que yo hacía al fusionar la cocina, la estética, los colores y todo lo que yo siento que es lo que expresa a la hora de yo cocinar y servir la mesa. Me di cuenta que tenía aliados con los que podía trabajar a la hora de atender las personas que van a mi casa. Soy la persona que siempre busca apoyo cuando voy a cocinar, no soy la que hace la salsa desde cero, coge el tomate y lo vuelve, sino que busco calidad, sabor y que de verdad cuando voy a emplatar se vea estético, se vea bonito porque eso es lo que a mí me interesa realmente, que sé que tengo otras habilidades, pues busco esos aliados, pero que siempre vayan de la mano de dar calidad y que la gente se sienta muy a gusto, que el sabor sea el que necesito, entonces es que lo que hago, me apoyo con una buena salsa, pero busco unos champiñones, busco un jamón, todo desde el sabor, el color, que funcione, que se vea bien y creo que lo logro de ser una muy buena anfitriona y que a la gente le guste mucho llegar a mi casa. Para mí los placeres de la vida siempre van de la mano de la diversión, o sea, lo que me hace feliz por ahí es, entonces me encanta viajar, estar en familia, me encanta la buena mesa, la ropa, todo lo que tiene que ver con eso y me di cuenta que un aliado para mí muy importante que tenía todos los requisitos de lo que me hacía feliz, de lo que era divertido, de lo que era top en mi cabeza, era hacer un buen plato con pastas, me ayudaba, podía fusionar todo lo que para mí era importante y bueno, ahí empezó el proceso. Siempre quiero encontrar espacios donde mi creatividad y lo que me hace feliz, pues esté ahí, un momento perfecto de la vida, es sábado, música, vino, mi hijo, mi familia, una buena mesa y ponerme a cocinar, sacar el espacio, hacer unas buenas pastas, fusionar sabores y hace como ese espaciecito que me da mucha felicidad, donde puedo ser creativa, puedo dar como una forma en que yo le demuestro a la gente que lo amo y que de verdad hace que yo también me sienta reconocida y amada por esas personas que siempre están en mi vida.